Ya ves, el día no amanece, polaco bojeneche, cantando un tarmo más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tambor lo emociona, diciendo al mundo el goma que nadie le canto. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bando león. Canta, garganta con arena, tu voz tiene las penas que Marena no canto. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco abandonión. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó.